¡Ey! ¿Qué pasa, chablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mono Carrera con el Madrid de hoy. Vamos a tener el Mundial con la Selección Española Mundial de 2026, que vamos a comenzar el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar y terminar el día de hoy, vaya. Tenemos a la Selección Española, como decía, y a ver... ¿Somos candidatos a ganar? Creo que somos candidatos, no favoritos, pero sí candidatos a poder ganar el título. Esta es la selección que tenemos, con tiempo en portería. Y a Odriozola, Mere, Hermoso y Grimaldon Defensa, Rodri, único jugador del Madrid que tenemos en la Selección como titular. Ceballos y Saúl también en el medio. Y arriba Asensio, Miqueloy Arzabal y Dani Olmo. A ver, a ver, esto es lo que tenemos, es que no hay más. Es que esto es lo que hay. Rodri, que es el mejor jugador de la Selección, es nuestro único jugador en el once. Y bueno, pues, haremos lo que podamos. Haremos lo que podamos, es que la Selección da para lo que da. Los suplentes son estos, Pau López, Pedro Porro, Unai Núñez, Sánchez Rivas y Reguilón. Centro de Campo Mara, Llorente, Miquel Merino y Fornals. Arriba, Carlos Soler, Ferran Torres y Mariano García. Aquí también un par de jugadores nuestros que entran, como son Mariano García y Sánchez Rivas. Esta es la selección que tenemos. Con esta selección, ¿qué podemos hacer? Vamos a darle a importar el sistema. Y desde aquí vamos a ver un poco las selecciones, ¿no? La nuestra, a ver si llegamos. Aquí lo tenemos, 88 en ataque, 88 en medio, 86 en defensa. Esto es la media, ¿no? De la selección. A ver, bien estamos, bien estamos. Pero nos vamos, por ejemplo, no sé, a Brasil. Pues oye, pues estamos ahí con Brasil, estamos ahí con Brasil. Creo que podríamos ganar a Brasil, por ejemplo. Vemos Bélgica, pues oye, pues podríamos ganar a Bélgica, ¿no? Al menos da esa sensación. Vemos a Argentina, y creo que podemos ganar a Argentina. Vemos a Alemania, y también creo que podemos ganar a Alemania, ¿no? Al final no lo veo tan imposible. Vemos a Uruguay, también creo que podemos superar a Uruguay. No sé qué más selecciones, Portugal. Portugal tiene nivel, pero yo creo que podemos superar a Portugal. Yo creo que estamos ahí. Somos candidatos, no favoritos, porque hay muchas selecciones de un buen nivel. Pero sí estamos ahí, ¿eh? Mirad a Italia, que también tiene una selección bastante potente. Inglaterra, Inglaterra tiene una selección muy, muy fuerte. Con Jameson Sancho con 97 de media, que lo tenemos en Madrid, ya sabéis. Por cierto, Portugal, no he visto a Joe Félix. Porque está lesionado, creo que está lesionado Joe Félix. Por ahí puede ser, ¿eh? Que no esté. Holanda, la vemos por aquí también. Frenkie de Jong, que no está con la selección holandesa. No sé si por lesión. No, 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 no me suena que esté lesionado, ni tampoco veo a Matthijs de Ligue. Bueno, Francia por aquí diríamos que es la última, sí, super top. Con Rafael Varane como capitán. Y con una gran selección. Somos candidatos, pero no favoritos a ganar este Mundial. Vamos a ver nuestro grupo y el resto. Y hacemos, como siempre, unas predicciones de esta primera fase, de esta fase de grupos. Estamos en el grupo A y estamos con Bélgica, Noruega y Colombia. Deberíamos pasar nosotros, si diría yo que va a pasar Bélgica. Me parecería algo más normal. En el grupo hoy tenemos a Holanda, Rusia, México y Venezuela. Creo que Holanda y México pasarán de grupo. Grupo C con Portugal, Rumanía, Australia y Uruguay. Portugal y Uruguay deberían pasar de grupo. Grupo D con Brasil, Italia, Suecia y Nueva Zelanda. Con Brasil, que debería pasar junto con Italia. Alemania, Irlanda de Norte, Austria y Camerún. Aquí, bueno, pues más debate con esa segunda posición. La primera yo creo que es clara para Alemania. La segunda... Vamos a apostar por Austria. ¿Por qué no? Austria. Por ejemplo. Grupo F con Francia, Eslovenia, Canadá y Sudáfrica. Francia se va a clasificar seguro. Y vamos a apostar por Eslovenia. Eslovenia que no suele estar en los Mundiales. Pero mira, se ha colado aquí en este Mundial. ¿Por qué no pasar de fase? Y la guerra, Bulgaria, República China y Egipto. Aquí va a pasar Inglaterra. Y me gustaría apostar por mis chinos. A los que les tengo cariño, pero no. Creo que... Creo que Egipto, ¿no? Quizá. Yo creo que Egipto. Sí, podría ser. Y por último tenemos el grupo H con Argentina, Escocia, Dinamarca y Costa de Marfil. Argentina. Y vamos a apostar por Dinamarca para pasar en ese grupo H. Nosotros comenzamos contra Noruega. Tendremos un segundo partido contra Colombia. Y cerraremos el grupo contra Bélgica. Espero que ya clasificados en esa última jornada. Sin más, comenzamos contra Noruega. Tenemos el primer partido del Mundial. Y... Y vamos a por él. Sí, vamos a por ese partido. Asensio como capitán de nuestra selección. Con Miquel Ojalzabal en punta. Con Rodri como único representante de Real Madrid en el once. Y con una victoria por 2 a 0 en nuestro primer partido, Dani Omo. Y nuestro Mariano García, que marca gol. Y nos da puntos, nos da puntos en esta fase. Que van a ser importantes. Bélgica y Colombia. Empatan entre ellas. Eso nos puede venir bien. Eso nos puede venir claramente bien. Vamos a tirar de los entrenamientos por aquí. Esto, aunque estemos en Mundial, pues se sigue haciendo. Se sigue haciendo y hay que seguir haciendo progresar a nuestros jugadores. A ver, Bélgica lo más normal es que gane a Noruega. Lo que quería decir es que aun ganando nosotros este partido, nos clasificaríamos, pero no como primeros. Nos clasificaríamos, pero no como primeros. Colombia-España. Vamos a por el segundo partido de esta fase de grupos. Y no ganamos a Colombia. Bueno, pues creo que somos bastante superiores a Colombia como para no haber ganado el partido. Vuelvo a marcar Dani Omo. Se ha lesionado. ¿Qué pa? Espero que leve. Tres días. Tres días es leve, pero puede que no llegue al partido contra Bélgica. No entiendo el empate. No entiendo el empate y espérate que no me quede afuera. Es que no entiendo el empate. Si perdemos contra Bélgica y Colombia gana Noruega, estamos fuera. El empate contra Colombia nos obliga a ganar a Bélgica para pasar de grupo. Voy con todo. Vamos con todo, evidentemente. A partir de donde me la estoy jugando claramente. Necesitamos como mínimo un empate para pasar. Ni siquiera el empate me garantiza pasar. Colombia gana. Creo que voy a pasar por la diferencia de goles, pero... Mada primera fase. Mada primera fase porque hemos visto ante la plantilla. Somos mejores que Bélgica y somos mejores que Colombia. Y son dos partidos que hemos empatado. Ha marcado Yalzaban en este. Pasamos. Pasamos. Pasamos y como primeros, pero ha habido un triple empate a cinco puntos. Me parece increíble. Me parece completamente increíble. Triple empate a cinco puntos. Esto lo había visto yo nunca, tío. El triple empate a cinco puntos y Noruega con cero. Es decir, las tres selecciones hemos ganado a Noruega. Esto está cargando. Sí, sí, está cargando. Las tres selecciones hemos empatado con... Hemos ganado a Noruega. Y hemos empatado al resto del partido. El resto del partido de grupos han sido empates. De hecho, 1-1, 1-1 y 1-1. Tres empates a uno. Entre las tres selecciones. Y Colombia queda afuera. Por orden alfabético. Colombia acaba de quedar fuera por orden alfabético. Porque Colombia empieza con C y Bélgica empieza con B. Es el único motivo por el que Colombia ha quedado fuera. Porque tienen mismos goles a favor, mismos goles en contra, misma diferencia de goles, mismos puntos. El partido entre ellos empate a uno. No sé si... Aquí creo que se rige ya por las tarjetas. Por el número de tarjetas. Pero esto es el FIFA. Esto no va a ir por el número de tarjetas ni de coña. Así que os digo yo que esto ha sido por orden alfabético. Os digo yo que esto ha sido por orden alfabético. Vale, me gustaría ver cuándo acaba el último grupo, el 1 de julio. Vale, pues como viene ahora el final de temporada, tarda mucho en cargar estos días y todo eso. Corto aquí. Paramos aquí y volvemos ya al día 2 de julio, cuando ya se haya jugado el último partido de la fase de grupos. Y vemos cómo han quedado todos los grupos, qué enfrentamientos hay en la siguiente ronda y todo eso. Estamos ya al 2 de julio y vamos a ver... Tenemos al rival, lo que estáis viendo ahí, es Venezuela. Vamos a echar un ojo, creo que ha sido México quien ha quedado fuera en ese grupo B. Vamos a ver el resto de grupos y el resto de enfrentamientos de estos octavos de final. Bien, nuestro grupo lo hemos visto ya. En el segundo ha pasado Venezuela por delante de México. En el enfrentamiento directo han empatado entre ellas, pero México no ha conseguido ganar a Rusia. Y es por eso que México ha quedado fuera. Portugal y Rumanía han pasado en el grupo C. Rumanía por delante de Uruguay. De hecho, Rumanía ha ganado 0-2 a Uruguay. Bueno. Brasil, Italia en el grupo D. Grupo E para Alemania. Y Camerún por delante de Austria en el enfrentamiento directo. Camerún ha ganado Austria. Francia y Sudáfrica ha empatado a puntos con Eslovenia. Ha pasado Sudáfrica por mejor diferencia de goles. Entre ellos, un empate. Entre ellos un empate a uno. Grupo G para Inglaterra y Egipto. Vamos a dar una segunda posición, ¿vale? Y Grupo H para Argentina y Escocia. Que ha acabado empatado a puntos con Dinamarca. Y ha pasado Escocia, pues entiendo, porque ha marcado más goles a favor. Entiendo yo. En el enfrentamiento directo han empatado a uno. Y digo yo, en diferencia de goles cero los dos equipos, las dos selecciones. Digo yo que Escocia ha pasado por... Porque ha marcado más goles. Básicamente. Pues eso es lo que nos ha dejado el grupo. Los grupos. Vamos a ver ahora los octavos. Que quedan así, con España o Venezuela. Donde deberíamos pasar nosotros. Un Portugal-Italia. Donde... Puf. Portugal-Italia. Portugal-Italia es Grupo C, Grupo D. Portugal-Italia. No sé, apostamos por Portugal, yo creo. Por la Portugal de Joao Félix, aunque Joao Félix no esté. Alemania-Sudáfrica-Alemania. Inglaterra-Scocia-Illaterra. Holanda-Bélgica. Bueno, yo creo que lo voy a traer por Holanda. Con Frenkie de Jong, con Matthijsely. Virgil van Dijk, que todavía está por ahí. Yo apostaría por Holanda. Bélgica ha perdido bastante. Brasil-Romanía-Brasil. Francia-Cameron-Francia. Argentina-Egripto-Argentina. Creo que van a pasar todas las primeras de grupo. Sí. Sí, creo que van a pasar las ocho primeras de grupo. Veremos si es así o no. Nosotros comenzamos contra Venezuela. El equipo va necesitando un descanso, pero no es tiempo de descansar. Es tiempo de jugar. Es tiempo de ganar. Y este puede llegar a cuartos. Es tiempo de llegar a cuartos. Dos a uno en la prórroga. Después de Marquera hay en 89 el empate. ¿Por qué nos está costando tanto ganar los partidos? No lo sé. Pero nos está costando demasiado ganar los partidos. De hecho, este es el segundo partido que ganamos. El primero. Fue el primero que jugamos en la fase de grupos. Bueno, pues a Senso y Garzabal que nos dan el pase a cuartos de final en la prórroga. Después de empatar en el 89. Aumenta el presupuesto con el Madrid. Mira, nos han puesto en 500 millones con el Madrid. Me ha decidido aumentar el presupuesto de este año con 100 millones. Te da un presupuesto total de 500 millones. Nos ha aumentado muchísimo el presupuesto. Oye, nos han devuelto. Nos han devuelto presupuestos. Oye, se agradece que un año después de la bancarrota me devuelva un presupuesto. Esto ya lo veremos en el directo comenzando la próxima temporada. Pero oye, se agradece. Se agradece. Bien, ¿cuántos días dura esto? Pues a ver. Pongamos a un día por cada dos eliminatorias. Son ocho eliminatorias. Por tanto, cuatro días. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí el lunes seis en principio ya deberíamos tener los cuartos. Esto es una teoría que acabamos de sacar de la manga. Que puede ser cierta. O no. Pero yo creo que sí. Que más o menos. Si avanzamos hasta este día. Hasta el lunes. Entonces, efectivamente, ya tenemos el duelo de cuartos. Vale, pues... Vamos a ver el resto de eliminatorias. Ya vemos que Italia se ha cargado a Portugal. No sé si en penaltis, no sé dónde, pero se ha cargado a Portugal. Tarda muchísimo en cargar. 0-2 ganado Italia. Alemania ha pasado. Pasa Inglaterra. Pasa Bélgica. Pasa la moto también. Pasa Bélgica, que se carga Holanda. Y pasan Brasil, Francia y Argentina. Bueno, dos sorpresas entre comillas. Han pasado Italia y Bélgica. Tampoco es que sean sorpresas, ¿no? Eran duelos bastante igualados, ¿no? Portugal-Italia y el Holanda-Bélgica. Pues los cuartos quedan así. Con un enfrentamiento nuestro contra la selección italiana. Alemania-Illaterra. Donde apuesto por Inglaterra. Creo que Inglaterra con Sancho por ahí puede hacer mucho daño. Bélgica-Brasil. Le voy a tirar por la selección brasileña. Y en Francia-Argentina, por Francia. En el nuestro. Pues en el nuestro, a ver. Porque no estamos consiguiendo los mejores resultados. Pero creo que deberíamos ganar a Italia. No estamos consiguiendo los mejores resultados. Pero voy a apostar por nosotros mismos. Voy a apostar porque somos nosotros quienes pasamos a la siguiente ronda. Veremos si lo conseguimos o no, ¿eh? Pero no va a ser fácil. Aviso. Vale, pues todo este jugador a entrenar. Pues por poner a un jugador ahora mismo, la verdad. No sé. Entrenen estos, tío. Por ejemplo. No sé. Quiero disfrutar del Mundial. Quiero ganar el Mundial. No quiero ponerme a mirar entrenamientos ni tonterías. Informe de los jugadores de juveniles. No es el momento. La Real Sociedad hace una oferta. No es el momento. No sé si quiero a ese jugador o lo quiero vender. O lo quiero ceder. O me voy a quedar en plantilla. No es el momento. Me ha parecido leer que era el último informe. Así que voy a fichar a todos. Total. Si hay espacio. Italia. Italia, Italia, Italia. Pues a ver, Italia. El equipo ahora sí llega descansado. Después de una semana completa sin jugar. Es lo bueno que tiene jugar el primero. No habíamos tenido tiempo, ¿no? Hasta que llegase este partido de cuartos. España, Italia. Como locales. 2 a 1. Joder. 2 a 1 ganamos de Italia, tío. Nos está costando. Pero todos consiguiendo resultados. Estamos ganando los partidos. Pasando las eliminatorias. Estamos ya en las semifinales. Entre los cuatro mejores del mundo. Saúl. Ha marcado el minuto a uno. Y Ollarzabal. El segundo gol. Pues Ollarzabal. Que no había empezado a marcar. De repente ha cogido racha. Ha cogido racha a Miquel Ollarzabal. Y yo que me alegro. Y yo que me alegro. Había cortado un momento. Porque madre mía, tío. Pesaditos con la música. Con los coches. Con las motos. Y con todo. A todas horas del día. De verdad. Es increíble. Eh, quieto, quieto, quieto. Quieto, quieto, quieto. Quieto. Que había avanzado yo hasta el lunes. Pensando que no se iba a jugar. Eh. Que no se iban a jugar los cuartos tan rápido. Pero sí. Se ha jugado tan rápido. Supongo que se ha jugado dos y dos. Y ya el sábado teníamos el. Enfrentamiento de semifinales. Que lo tenemos ahí. Es Inglaterra. Es Inglaterra. He dicho yo. Que Inglaterra se cargaría a Alemania. Pues ahí estamos. Inglaterra se carga a Alemania. Brasil se carga a Bélgica. Y Francia. En penaltis. Elimina a la selección argentina. Y yo creo que hasta aquí hemos llegado. Mi opinión. Es que hasta aquí hemos llegado. España-Inglaterra. Creo que Inglaterra nos va a necesitar. La otra selección final es un Brasil-Francia. Donde creo que Francia. Francia va a comentar. Yo creo que Francia va a comentar. Quiero que Francia va a llegar a la final. Y creo que la final del mundial va a ser un Inglaterra-Francia. Igual fallo. Y la final es un España-Brasil. Ojalá. Pero. Para mí. Creo que va a ser. Un. Inglaterra-Francia. Creo que Inglaterra nos va a eliminar. Y creo que Francia va a eliminar a Brasil. Lo vamos a ver ahora mismo. Vaya. Queda avanzar un día. Avanzamos un día. 14 de julio de 2026. Serie final del mundial. España-Inglaterra. Y a ver. Y a ver. Y a ver. Retira la oferta por Mariano García. Mira. Es que me da igual, tío. Ya eso. Eso. Eso no es de ahora. Eso ya se verá. Y si no llega ninguna oferta más. Pues me joderé. Pero eso se verá en un futuro. No ahora. Ahora lo que toca. Es. Intentar eliminar a una selección inglesa. Que ya lo vimos. Que tiene una selección muy potente. De hecho. Vamos a echar un ojo así a la selección. Simplemente por. Por recordar un poco. Que es lo que tenía Inglaterra en plantilla. Es el último partido antes de la final. El último que voy a simular. Y aquí lo vemos. A ver. Tiene una selección bastante potente. Pickford en portería. One beat. Saka. Stoves. Doanzevich. Y Luguelen defensa. Rice. Ángel Gómez. Y Dele Alli en el medio. Arriba. Greenwood. Rashford. Y un Sancho de 97 de media. Es que Sancho. Sancho puede hacer un destrozo importante. Lo conocemos bien del Madrid. España-Inglaterra. A ver. España-Inglaterra. Creo que nos va a eliminar Inglaterra. Pero soñemos. Soñemos con ganar. Soñemos con llegar a la final. España-Inglaterra. Ganamos. Y estamos en la final del Mundial. Claro que sí. Con Carlos Olírico. Miquel Ollar Zaval. Que se ha comido a Sancho. Tío. ¿Dónde está Sancho ahora? ¿Eh? ¿Qué es de Sancho ahora? ¿Qué es de Sancho? A ver. Ha marcado además Rashford, no Sancho, en la selección inglesa y estamos en la final del Mundial. Oye. Pues quién iba a decirlo. Yo lo he dicho desde el principio. Éramos candidatos. No favoritos. Vuelvo a repetirlo. Éramos candidatos. No favoritos. Oye, el Zaval se ha puesto con cuatro goles. Rashford ha marcado ocho goles a la selección inglesa. Joder, casi nada. Y ahora mismo pues está en juego un Brasil-Francia. Y vamos a ver cómo acaba. Vamos a ver cómo acaba ese Brasil-Francia. Yo apostaba por Francia en la final. Y esto era Brasil. Joder, vaya tela. Pues he fallado con la final. Me alegro de haber fallado con la final. ¿Por qué? Quiere decir que nosotros estaremos en ella. Y quiere decir que jugaré la final del Mundial. No sé si hemos jugado alguna final... Brasil ha ganado en penalti. Hay que decirlo eso también. ¿Inlaterra o Francia jugará en el tercero y cuarto puesto? Me da un poco igual en el tercero y cuarto puesto. Lo que me importa es la final. ¿Hemos jugado alguna final con la selección? Es que antes de España estábamos con Holanda. Con Holanda no hemos jugado ninguna final. Oye, pues volvemos a España. Volvemos a la selección española y volvemos por todo lo alto llegando a la final del Mundial. La verdad es que mucho más nos me pueden pedir. No, ni pueden ni deben pedirme mucho más porque hemos vuelto a la selección española después de estar un tiempo en otras selecciones. No sé si en Holanda, no sé si en alguna más aparte de Holanda. En Holanda hemos estado seguros. Bueno, pues eso, pues no me pueden pedir mucho más después de haberme ido, de volver ahora a la selección y de llevar la selección a la final del Mundial. Espectacular, el Mundial que hemos hecho este de 2026. Este Mundial de Norteamérica. Y vamos a jugar la final con todo. Vamos a jugar en el grandioso. Y vamos a por el segundo Mundial de España. No sé si... No me suena haber ganado el de 2022, la verdad. No sé, segundo o quizá tercer Mundial de España. No lo sé. Allá que vamos a la final del Mundial de 2026. España, Brasil... ¿Quién iba a imaginarlo si íbamos a llegar hoy a la final del Mundial? Yo no, ya os lo digo. Vamos a ir con todo lo que tenemos. No es la mejor selección española. Yo creo que ha habido selecciones mejores. Generaciones mejores. Creo que ahora mismo, pues, no somos ni mucho menos la mejor selección del mundo. Pero estamos a la final. Estamos a la final y podemos ganarla. Aparece ahí el Inglaterra-Francia como final. Hola, te has bogeado a juego. Eso es el tercer y cuarto puesto, eh. Eso es el tercer y cuarto puesto, eh. Crack. Os habéis rayado un poco. Bueno, pues, final del Mundial. Vamos a por Brasil. Que bien, Daniel Molina de fondo. Pasa atrás para Asensio. Y Asensio, que marca el primer gol de la final. Se acabó la primera parte. Vamos 0-1 al descanso. En un partido que está siendo duro, eh. No es esto como una final de Champions League Madrid. Porque en la selección española no es Madrid. Los jugadores no son iguales. No tienen las mismas características. No puedo salir a correr, básicamente, con este equipo. Eh, y mira que Daniel Molina tiene el 69 de ritmo. 81, 84. No es que salen todos los antecantes, pero no es lo mismo. El centro del campo también lo veo un poquito, no sé, algo técnico. Eh, poco físico. Y eso que está Saúl. Está Saúl, está Rodri, pero no sé. Veo que me está superando en el centro del campo. Y no está siendo un partido fácil. Con el Madrid se nota siempre que soy muy superior en todas las líneas. Eh, con la selección española en la lista final no es así. Este ven Saúl, con hoy Arzabal. Va a llegar Marco Asensio. Y Marco Asensio que de nuevo va a empujarla. Pero hay que estar ahí, oye. Vámonos, Dani. Claro que sí. Mira quién entra en segundo, eh. Mira quién entra en segundo. Mira quién entra en segundo. De verdad, Marco Asensio. Hat-trick. De aquella manera, pero hat-trick. Ojo, Saúl Conceballos. De volea al palo. Y de volea de nuevo. Entra el cuarto. Oh, Mariano, tío. Una pena que haya dado al palo porque la jugada era buena. Penalti. Penalti a Álvaro Odriozola. Creo que el penalti lo tiene que tirar Mariano. Creo que lo tiene que tirar Mariano García. Nuestro canterano del Madrid que está jugando con la selección. Que está jugando esa final del Mundial. Y que ha estado a punto de marcar un golazo. Que ha dado al palo. Eh, ¿quién ponen como lanzador del juego? Ponen al Zaval. Miquel, no sé si ha marcado tu gol. Creo que no. Eh, pero no. Es que... Lo siento, Miquel. El futuro es Mariano García. Y Mariano García tiene 59 en penaltis. Es probable que lo falle. Es probable que lo falle. Y soy yo el que lo tira. Que tengo un porcentaje de fallos en penalti bastante importante. Es que... Igualmente vamos a ganar la final. Vamos a tener la última. No, si das ese cabezazo. Alejandro Gieresmaldo. No. No vamos a tener la última. Pero ganamos el partido 4-0. Fallando un penalti en el descuento. Un penalti que era para nuestro amigo Mariano García. Una pena. Una pena, Mariano. La culpa no es tuya, es mía. Te lo claro. Y ganamos la final con un hat-tick de Marco Asensio. Una segunda parte muy buena. Hemos llegado en superioridad en varias jugadas y en dos de ellas ha sido pase a la muerte igual de Marco Asensio. Y en otra ha sido una llegada desde atrás de Dani Ceballos que ha marcado un bolazo, la verdad. Si hubiese entrado primero y no hubiese dado el palo, había sido mejor todavía. Pero bueno. Ganamos el Mundial con la selección española. Es el Mundial de 2026. Y me estaba planteando ahora, ¿qué hacemos? ¿Seguimos regenerando esta selección? ¿Intentamos seguir haciendo que sea una selección ganadora? ¿O nos retiramos y nos vamos a otra? La verdad es que no sé. Estaba con la duda, ¿eh? También estoy con la duda de si ganamos el Mundial de 2022. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Yo creo que no ganamos el Mundial de 2022 y que me echaron después de eso, ¿no? Tiene toda la pinta de que me echaron después del Mundial de 2022 porque no lo hicimos demasiado bien. Bueno Asensio, como capitán, como líder, como hat-trick de este partido. Hombre, de este partido, por supuesto. Que levanta la Copa somos campeones del mundo con la selección española. Cuando he empezado este vídeo no esperaba que fuese a acabar así. Pero ha acabado así y me alegro de ello. El partido ha mejorado claramente la segunda parte. Brasil se ha abierto con el segundo gol, sobre todo. Y eso nos ha permitido tener más espacios y llegar en ventaja en varias jugadas. Asensio ha terminado dos de ellas empujando balón. Y por último a Denise Valles, como decía, ¿no? Que ha entrado muy fácil entre centrales. Eso es lo que nos deja la final. Esto es lo que nos deja esta Copa del Mundo. Somos campeones. Solo se ha quedado por ver quién ha ganado el tercero y cuarto puesto. Que no lo sé. No sé si Inglaterra o Francia. Tampoco demasiado relevante, pero bueno. Una de las dos ha ganado. Una tenía Mbappé, la otra tenía Gerdon Sancho. Y bueno. Análisis de objetivos. ¿Cómo análisis de objetivos? Ah, que me ofrecen la renovación justo ahora. Joder, justo el 20 de julio se acababa. La final del Mundial del 19 y justo el día 20 se acababa mi contrato. Bueno, pues vale. Vale, sí, claro. Renovamos hasta 2026. No, en 2026 estamos. Renovamos hasta 2027. Renovamos un año. Oye, estaría bien que te renovasen hasta el Mundial. Hasta la Eurocopa. Estaría bien que te renovasen así. Y no año a año, sino en ciclos. En ciclos de dos años o de un año. Dependiendo de si estás con una selección europea o una sudamericana. Porque claro. En Sudamérica la Copa América no se juega al mismo tiempo. Pues sí. Es que no sé. Lo de la Copa América, tío. De la Copa América la Combiol tiene una montada con la Copa América, tío. Que si se juega un año, que si se juega dos años seguidos. Que de repente la Copa América centenario. Que si no sé qué. Bueno. Pero en Europa eso cada dos años las competiciones. Y lo más normal es que ahora después del Mundial me ofrecen renovación. Hasta la próxima Eurocopa. Pero bueno. Esto no funciona así. Funciona año a año. No hay nada que comentar ya más allá de eso. Y con esto acaba el Mundial. Con esto acaba el episodio de hoy. El siguiente será en directo. En el siguiente veremos qué pasa con el Madrid. Tenemos cositas. Jugadores que vuelven de cesión. Rodrigo Góez. Que ha jugado la final con Brasil, por ejemplo. Veremos qué pasa con todo eso. Y lo veremos todo. Como digo. En el siguiente episodio este. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así. Puedes dejar un like. Y nos vemos en la próxima. Adiós.